Magda Yuli Solano Delgado, de 41 años de edad, quien era solicitada por los delitos de rebelión y falsedad en documento público, fue capturada por unidades de la Policía Metropolitana en el barrio El Rodeo, en la carrera 24D con calle 36, momentos en que atendían una riña registrada en el sector. La mujer sería una importante ficha de las FARC. Efectivamente, gracias a la colaboración de la ciudadanía, cuando esta solicitó el apoyo de las autoridades policiales, cuando había una riña transfamiliar, en donde las policiales actuaron, retuvieron a una persona identificada como Magda Yuli Solano. Esta persona, al ser identificada, solicitarle los antecedentes, fue su figura con una orden de captura por el delito de rebelión y falsedad en documento público. Hay de tener en cuenta que esta persona se identificó con un documento falso, al momento de que nuestras autoridades, nuestras unidades policiales, en investigaciones e informaciones de inteligencia, hemos sabido que esta persona integraba las redes de las milicias de la Teófilo Forero. Magda Yuli Solano, al parecer, sería la encargada de brindar apoyo a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC y estaría involucrada sentimentalmente con alias El Enano, hermano de alias Mocho, segundo cabecilla de este frente abatido en el año 2003.